¡Buenos días, mi Cintia! ¡Buenos días! ¡Hola, mi Cintia! ¡Buenos días, Camilita! Ahí veo a Cami o Sofí. ¿Quién es este...? Voy a decir que es Cami. Cami, ¿no? Hola, Carlita, nuevamente. ¡Ah, no! ¡Oh, Sofí, no la veo aquí! ¡En los días, mi Cintia, soy Juliana! ¡No se ve su cara! Solamente veo su cabecita. Ahí dice Klusman. Klusman. Ellos son, pues, pero... Las dos se llaman igual. ¡Ay, a mí soy Camil! ¡Oye, Camilita, ya te vi! ¡Los dos son Klusman! Su segundo apellido es Klusman, pues, ¿no? A ver, Chávez, sí. Su segundo apellido es Klusman. ¡Presente, soy Renato! Mis, le voy a mandar fotitos por el grupo de tercer grado de... ...que estoy con una ovejita y en el campito, en la chaca de mi abuelo. ¡Ya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindos paisajes deben haber por allá! ¡Muy bien! ¿Mi, tu cámara ya funcionó o qué? ¡Me compré! De pasada que envíes la tarea de Cubicol, ahí también le envíes la... A ver, Renato, ¿qué me dices? ¿No te escuché? Que de pasada, si ella responde a la tarea, que también le ponga la foto del paisaje, pues. Ah, jeje, ¿en la tarea? ¡Ay, Renato! Mis, yo pude avanzar de un poquito de... ...cuando se pude avanzar un poquito mejor. ¡Ah, muy bien! Muy bien, qué bonito ese cuaderno de Yadá, ¿sabes? Así tienen que estar sus cuadernos ordenaditos. ¡Muy bien, Yadá! ¡Qué felicito! Ya, vamos a continuar ahora con el libro, pero antes de entrar les quería decir algo que me voy a decirles en la primera hora. Acuérdense que estamos en el mes patrio, ¿ya? A ver, quiero verlos el lunes con su escarapela, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de eso, ¿ya? Tú sabes que la escarapela es un distintivo que nos hace recordar al... ...el respeto y el amor a la patria, ¿no es cierto? El día lunes, ¿ya? Yo tengo acá, no sé si lo ven, ¿lo ven, no? O si lo ven. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí lo vemos, Mis. ¿Ya? Y Mis, está también el lunes y también con uniforme o solamente la escarapela. No, solo la escarapela, no te preocupes, ¿ya? Pero no se olviden, mira, acá está mi escarapela, ahí está, para que no se olviden. Mis. ¿Ya? Mis, creo que tengo. Hay que no se olviden, ¿cuándo le he encontrado el año pasado? Lo tenía ahí guardadito, simplemente. Mis, te voy a hablar. Siempre te dice lo mismo. A ver, dime Yoshi, te escucho. Yo también lo sé. Yo también lo... ¡Buenos días, Mis! Busquen del año pasado, ya. Si no tienen, yo entiendo que no puedan encontrar, pero traten de encontrar del año pasado, así de otros años. Tengo una plaquita también que me había... ¡Buenos días, Mis! A veces usábamos de plaquita, ¿no? De metal. También puede ser de metal. Sí, también hay de metal y de tela. ¿Ya? A ver, y si no, no te preocupes, no te voy a exigir, pero sí sería bueno recordar... No hay que dejar algunas cosas, ya, algunas costumbres que tenemos, por ejemplo, en julio. Siempre usábamos escarapela en el colegio, ¿se acuerdan? Ya, ahora sí, mire, somos 18 conmigo. Vamos a empezar, ya, si no, no nos alcanza la clase. Nosotros somos 17 con los niños. Sí, vamos a empezar. Vamos en el libro. Vamos a continuar con el libro, ¿ya? A ver, en esta primera, vamos a... Voy a pedir igual, para que me sigan ayudando con... Ahí, voy a poner acá. Para que me sigan ayudando con las multiplicaciones, ¿ya? Y de paso que vean cómo están con las tablas. ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? ¿Qué dices? 123. 123. Y está entrando el pongo, y está entrando el saír. Es la misma que hemos estado trabajando, pero es la 123. 123, ¿ya? Vamos a multiplicar por dos cifras. Vamos a seguir practicando. Ahora, le vamos a pedir a saír, aunque saír acaba de entrar. Vamos a ver saír. Si no va a saír, lo llamamos después, ¿ya? Vamos a continuar, porque saír acaba de entrar recién. Seguimos con Macarena. A ver, Macarena. Vamos a multiplicar primero por el dos, ¿ya, Macarena? Dije en el chat. Ya, solo Macarena y nadie utiliza el chat. ¿Qué páginas, mis? 123. Ya, a ver, no te preocupes, Macarena, te voy a ir guiando, ¿ya? Uno por uno. Macarena, dos por una. Dos. Muy bien. Acá, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿cuánto es dos por dos? Cuatro. Muy bien. Seguimos poniendo, alguno al costado del otro. En cada cuadradito, miren cómo estábamos haciendo acá en los cuadraditos, usando los cuadraditos. Dos por cinco, Macarena. Diez. Listo. Un número en cada cuadradito. Ya, miren, ¿ah? No hay que hacer aglomeraciones porque después tenemos problemas para sumar. ¿Por qué me toca multiplicar? ¿Por qué número me toca multiplicar, Macarena? Uno por uno. Muy bien. Uno por uno, ¿cuánto es? Uno. Ya, ¿dónde voy a poner ese uno? Debajo de cuatro. Excelente, Macarena. Uno por dos. Dos. Muy bien. ¿Y uno por cinco? Cinco. Muy bien. No se olviden, miren, Macarena se acordó, ¿ah? Que hay que dejar este espacio. ¿Por qué había que dejar este espacio, Macarena? A ver, acuérdate. Es de unidades. Claro, porque estamos multiplicando las decenas, ¿ya? Claro, acá es el lugar de las unidades. Por eso, dejamos el espacio. Porque estamos multiplicando por las decenas. Ahora, ¿qué tengo que hacer, Macarena? ¿Qué me falta? Sumar. Muy bien. A ver, sumamos. Dos más cero. ¿Cuánto va acá? Dos. Dos, claro. Es como si hubiera cero, ¿no? No hay nada. Cuatro más uno. Cinco. Muy bien. Seguimos sumando. ¿Cero más dos? Dos. Dos. ¿Y cinco más uno o uno más cinco? ¿Qué es lo mismo? Seis. Listo. Muy bien, Macarena. ¿Qué número es, Macarena? Ahora vamos practicando la lectura de números. ¿Qué número es? Seis mil. Ya. Seis mil. Lee los tres números. ¿Qué sería? Seis mil, ¿qué? Seis mil. Cien mil doscientos. Ya. Cincuenta y dos. Muy bien, Macarena. Muy bien, Macarena. Te felicito. Yo no tengo una escarapela, pero yo tengo una banderita. Ahí está. Buena idea. Ya. El que no tiene una escarapela, porque yo entiendo que ahora no pueden ni salir a comprar, pueden hacer su banderita también. Si al final no tienen, pueden hacer una banderita, ¿de acuerdo? A ver. Me hice una pregunta. ¿Por qué? Buena idea. Mi, con un polo que tenga el logo de Perú es suficiente. Ah, podría ser, podría ser. Y yo tengo un color con el logo. Mi, yo tengo un color con el color de Perú. La presta por rojo y blanco. Ya. Con una raya. Ya, un ratito los voy a poner en silencio para aclarar algo. Un ratito, ¿ya? Ya, un ratito, un ratito. Miren, por ahí escuché a Joao, creo que me preguntó por qué. Ya, voy a volver a explicar. Porque Joao, estamos para todos, ¿ah? Estamos en el mes de la patria. Siempre cuando hemos estado en el colegio, en julio, acostumbrábamos a usar la escarapela. Es cierto, ahora no estamos, pero igual vamos a seguir haciéndolo por este medio, ¿de acuerdo? Es que a mí, es que como yo no te había escuchado, mis, escarapela. Ah, ya. Listo. Y acuérdense que el escarapel es un distintivo. No es un símbolo patrio, pero sí es un distintivo que nos hace recordar nuestro amor, el amor que debemos tener, el amor y el respeto por la patria. ¿De acuerdo? Por eso vamos a usarlo, ¿ya? Ahora, si no lo tienes, no te voy a decir que salgas a la calle a comprar. No. No, no. Yo tengo un color de Perú. Tenemos la ilusión que no podemos salir. Yo tengo un color de Perú. Busca, busca primero, de repente. Yo he buscado el día de ayer y encontré mis cosas. O si no, por último, puedes hacer una banderita, ¿ya? Lo del polo no tanto te recomiendo. ¿Por qué? Porque estamos en frío y estamos usando chompitas. Así que el polo no, ni se te va a ver el polo. Trata de conseguirte tu escarapela o hacerla. Yo tengo una casaca de Perú. Yo tengo una casaca de Perú. este 6252 ¿a qué? ¿dónde está? acá abajo, mira acá que voy a escribir este resultado esta sílaba la voy a colocar acá, ya pero no te adelantes a ir, vámonos ahora con Macarena, después de Macarena Carla Carla, ve rapidito, ¿cuánto es 6 por 8? vamos a empezar con las unidades 6 por 8 la tabla del 6, a ver Carlita 48 muy bien, ¿qué número pongo acá abajo? el 8 ¿el 8 o el 6? el perdón el 8 ¿el 8 o el 4? ya, listo ¿qué número llevo? ¿cuánto llevo? 4 ya, llevo 4, no se olviden de lo que llevan uy, ya me salió el otro, bueno 6 por 0 más 4 que llevaba más 4 por eso está el 4, ¿de acuerdo? porque llevaba 4 ¿cuánto es 6 por 3? Carla 6 por 3 o 3 por 6 18 muy bien un número en cada cuadradito no te olvides ¿ya? ahora, seguimos con el 4 a multiplicar por 4 las decenas ¿cuánto es primero 4 por 8? ¿cuánto es? ¿cuánto es 4 por 8? 32 ya, 32 ¿dónde voy a poner el 2? ¿debajo de qué número? el 4 muy bien debajo del 4 muy bien Carla llevo ¿te puedo decir la explicación por qué debajo del 4? ya, ¿por qué debajo del 4 Renato? a ver porque es decenas ya sabía Carlita ¿ves? Carlita también quería decirlo muy bien Carla ya, seguimos con Carla llevo 3 Carla 4 por 0 4 no, 4 por 0 0 ¿ah? a 0 0 más cualquier número por 0 es 0 más 3 que llevaba ¿cuánto es? 0 más 3 3 muy bien 3 listo ¿y 4 por 3 o 3 por 4? 12 12 listo un número en cada cuadradito listo ¿qué te falta hacer Carla? ¿qué falta? la suma ya, vamos sumando 8 más nada ¿cuánto va acá? 8 8 4 más 2 6 6 8 más 3 11 muy bien pongo 1 y llevo 1 no se olviden de lo que llevan 2 más 1 3 más 1 que llevaba 4 4 y por último el número 1 muy bien muy bien Carlita ya, seguimos con Yoshi le toca Yoshi a ver a ver Yoshi vamos a multiplicar 436 por 38 ¿ya? a ver vamos a primero ver si están trabajando ya vamos trabajando a ver Joao quiero verte trabajando estamos trabajando a ver Joao vamos trabajando ¿cómo se llamaría el número de abajo? el último el ese de 1 4 1 6 la lectura muy bien separamos en 3 no se olviden agrupamos acá de 3 a ver a ver Renato léeme el número a ver separamos acá de 3 ¿qué número es este? léelo 141 no, mira Renato separamos de 3 en 3 estos 3 los agrupamos ya entonces quedan estos 2 solitos ¿cómo se leen estos 2? 14 ya 14 mil ¿qué más? 168 ya no se olviden agrupamos de 3 en 3 estos de acá agrupamos quedan estos 2 serían 14 mil 14 mil 164 mil esos cuadraditos tienen porque ahí debemos de poner las letras de la ecuación ajá de acuerdo de los resultados ya vámonos con a ver ¿a quién le toca? Yoshi estaba no estaba ya a ver Yoshi contéstame 6 por 8 vámonos esto no puede ser completito 6 por 8 no, no, no 6 por 8 yo quiero ver la tabla estoy evaluando de paso la tabla a ver Yoshi 6 por 8 a ver la tabla 48 muy bien pongo el 8 y llevo 6 no se olviden del 6 que llevamos acá 8 por 3 o 3 por 8 8 por 3 o la tabla del 3 3 por 8 24 24 muy bien 24 más 6 que llevabas ay no perdón más 4 ¿no? que llevabas más 4 más 4 24 24 24 más 4 28 28 muy bien llevo 2 4 por 8 la tabla del 4 Yoshi 4 por 8 y ya vamos a empezar hay que practicar la tabla 32 32 32 32 más 2 que llevabas 34 listo ya así de paso que estoy viendo la tabla Yoshi 3 por 6 22 no 3 por 6 18 18 18 18 ya ¿dónde lo voy a poner? debajo de acá no te olvides no se olviden acá porque estamos en las decenas 3 por 6 18 llevo 1 3 por 3 9 más 1 que llevaba 10 ya sigo llevando 1 pongan ustedes ya eso me olvidé de poner lo que se lleva 3 por 4 la tabla del 3 12 12 1 más 1 que llevaba ese ya ¿qué hago ahora con esos productos parciales Yoshi? ¿qué hago con estos dos productos parciales? ¿qué hago con estos dos? y lo sumo ya a ver sumamos ¿cuánto va acá? 8 muy bien 8 más 8 16 muy bien pongo el 6 llevo 1 ¿cuánto es 4 más 1 que llevaba? 5 5 ¿y 3 más 3? 6 ya y por último ¿qué número me falta? 1 listo a ver léemelo ¿qué número será? vamos a agrupar a ver estos 3 estos dos quedan solitos ¿qué número es? léeme estos dos primero 16 ya 16 ya 16 mil ¿qué más? 16 mil 568 muy bien ya listo muy bien Yoshi vámonos ahora con Danilo a ver Danilo 7 por 8 7 por 8 Danilo bueno que las 7 todavía no las saben pero muy bien 56 pongo el 6 llevo 5 a ver ¿cuánto es 6 por 7? díjese cómo se llama nuestro ya seguir no lo digas no lo digas no lo digas ya lo he hecho tú 6 por 7 Danilo 6 por 7 Danilo ¿cuánto es? 42 muy bien 42 más 5 ¿y qué llevaba? a ver 42 más 5 47 muy bien llevo 4 5 por 7 25 muy bien 35 más 4 39 39 muy bien Danilo te felicito a ver vámonos con la tabla del 5 a ver 5 por 8 ¿cuánto? 5 por 40 40 40 ya ¿dónde voy a poner el 0? ¿debajo del 6 o debajo del 7? ¿dónde lo pongo? debajo del 7 muy bien muy bien estamos en las decenas por eso se deja muy bien llevo 4 ¿no? ya llevo 4 5 por 6 6 la tabla del 5 a ver 5 por 6 ¿cuánto es? 30 30 más 4 que llevaba 39 no 30 más 4 que llevaba 34 34 llevo 3 5 por 5 la tabla del 5 5 por 5 25 más 3 que llevaba 28 muy bien Danilo ¿qué hago ahora para terminar? ¿qué me falta? ¿qué tengo que hacer ahora Danilo? yo ya sé cuál es cómo se llama el vídeo ya no estés interrumpiendo Renato por favor gracias ya ¿qué hago este Danilo ahora? sumar muy bien a ver acá 6 más nada ¿qué número va acá? 6 6 7 más 0 6 no acá se suma tiene 7 más 0 ¿cuánto es? no es multiplicación es suma 7 más 0 yo quiero decir el nombre de nuestro vídeo 7 más 0 Danilo o sea luego de que termine Danilo 7 ya 7 9 más 4 13 muy bien pongo el 3 llevo 1 a ver acá ¿cuánto sale sumando 8 más 3 más 1 11 más 3 11 ya más 1 ¿qué llevaba? 12 12 llevo 1 2 más 1 ¿qué llevaba? 2 3 muy bien listo a ver ¿qué número es? yo sé cómo decirlo ¿qué número es? a ver Danilo 10.000 mira separo estos 3 10 yo sé Josecito un ratito yo sé que saben pero estamos en orden ¿ya? 10 30 a ver José tú léeme el número a ver José ya que quieres hablar léeme el número 32.376 muy bien ¿ya? agrupamos de 3 en 3 acá en este caso agrupamos estos 3 y quedan estos 2 solitos entonces eso lo dice solito 376 ya lo que tenían que poner es en cada donde corresponde ya los resultados 16.568 ¿qué voy a poner acá? ¿qué letra? yo sé la respuesta a ver Zahir es la U ¿qué sale Zahir? a ver Zahir ¿qué sale Zahir? se llama U-K-Yali muy bien miren de acuerdo a los resultados ponemos la U porque acá está acá la U el resultado si yo me di cuenta ya el resultado 468 está acá y le corresponde la sílaba K ahora sigue la K ya acá que le corresponde ya ya y la L los resultados el mismo resultado yo le digo la ya y luego la L muy bien y el mismo resultado que está acá está acá ve le corresponde L listo una docena de la doce no mis una docena de la L ¿qué me dice Renato? primero que me di cuenta una docena de la doce no mis a ver un ratito déjame escuchar a Renato ¿qué quieres decirme Renato? que una docena era doce no mis exacto una docena son doce ah ya estás avanzando listo a ver vamos avanzando con el problema número cuatro seguimos con Joao a ver ¿dónde está Joao? ¿estará Joao? vamos a ver si está Joao ¿por qué abajo ya apareció la respuesta? mis ah no importa no importa porque me olvidé la palabra fue Ucayali sí la respuesta era Ucayali muy bien ya a ver este Joao vamos a leer este problema a ver léeme el problema Joao primero léelo léelo Julián vende ponchos a dieciocho soles soles ya cada uno cada uno punto leemos los puntos no te olvides y se suma hacemos una una pausa le toca a Joao sigue Joao si vendió dos docenas ¿cuánto dinero recibió en total? ya ¿qué operación tendría que hacer Joao? suma ¿cómo que suma? podría sumar pero tendría que sumar doce veces el número dieciocho guau pero no alcanza la forma más rápida ¿cuál es? multiplicación claro ya ¿qué multiplico? dieciocho por doce ojo dice dos docenas ajá mucho cuidado Renato por ahí que me estaba preguntando una docena son doce Renato pero dos docenas dice dos docenas son veinticinco sí lo sé dos docenas dos docenas ¿cuánto era una docena una docena para sumar dos docenas así? muy bien te diste cuenta que era dos ya vamos ahora a trabajar solamente con Joao a ver Joao cuatro por ocho cuatro por ocho y se adelantaste en el otro problema no importa eso ya lo hicimos de Luca no estén interrumpiendo vamos a escuchar solamente Joao por favor les pediría que nadie interrumpa ¿ya? a ver Joao porque estoy evaluando cada vez que pregunto estoy evaluando ¿cuánto es este Joao? cuatro por ocho treinta y dos ya pongo el dos llevo tres cuatro por una cuatro cuatro más tres ¿qué llevaba? siete siete muy bien listo ¿ahora qué me toca? multiplicar por por el dos ¿ya? Joao ya ahora como son las decenas ¿cuánto es dos por ocho? dos por ocho diecio 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 seis ¿dónde voy a poner el seis? ¿debajo de qué número? debajo del del siete sí no se olviden de dejar porque estamos multiplicando por las decenas no se olviden de dejar este espacio dos por ocho dieciséis llevo una dos por una dos por una dos más uno más uno que llevaba tres ya ¿qué me falta hacer Joao? ¿qué me falta hacer? a ver ¿qué falta hacer ahora para terminar? sumar sumar ¿cuánto es acá? dos más nada ¿qué número va acá? ¿qué número va acá Joao? sumo dos más nada no hay nada acá ¿qué número ¿cuánto es acá? dos es como si hubiera un cero ¿no? ahora siete más seis siete más seis trece ya pongo el tres llevo uno ¿cuánto sería acá tres más uno que llevaba? cuatro listo a ver vamos a contestar la pregunta Joao tú mismo ¿qué dice la pregunta? ¿qué dice la pregunta? ¿cuánto dinero recibió en total? ya ¿qué contesto? ¿cuánto dinero recibió en total? ¿qué contesto? recibió ya recibió en total 32 ya usamos el símbolo del soles o si quieren pueden poner la palabra soles no hay problema ¿ya? contestamos de acuerdo a la pregunta no se olviden de eso tampoco contestamos de acuerdo a la pregunta vámonos con muy bien Joao ahora con Camila Camilita léeme el problema primero Camila Alejandra recorre en su automóvil 23 kilómetros diario ¿cuántos kilómetros recorrerá en 15 días? ¿qué hago Camilita? ¿qué operación voy a hacer? multiplicación muy bien ¿qué multiplico? mis una cosa le he puesto la respuesta abajo y ya hace rato hace rato no importa vamos a ir trabajando 23 por 15 muy bien ya si no 15 por 23 Camila no estén interrumpiendo por favor ¿ya? a ver Camilita solo Camila Camila 5 por 3 o 3 por 5 que es lo mismo 15 ya pongo 5 llevo 1 ¿no es cierto? ya llevo 1 2 por 5 10 más 1 que llevaba 11 listo si te vas a olvidar de lo que llevo ponlo por favor ya pónganlo ustedes ¿ya? a ver ¿cuánto? ahora me toca multiplicar por el 1 1 por 3 1 por 3 3 mis ya ¿dónde lo voy a colocar Camila? abajo del 1 de muy bien ¿por qué le tengo que poner acá? ¿por qué? porque ahí se ponen las respuestas porque estoy en las decenas ya porque estoy multiplicando ahora decenas ¿no? el 1 es la decena ¿no es cierto? de este número el 1 es la decena ¿ya? ahora me falta 1 por 2 2 2 listo ¿qué tengo que hacer para terminar? ¿qué falta? sumar ya sumo sumo ¿cuántos acá Camila? 5 más nada 5 acá no hay nada 5 3 más 1 4 4 ya y 2 más 1 3 muy bien bueno ya aparecía ahí la respuesta ¿no? pero le hemos hecho paso a paso gracias Camila contestamos la pregunta ¿cuántos kilómetros perdón ¿cuántos kilómetros recorrerá en 15 días? recorrerá de 145 kilómetros listo puedes poner también bueno la abreviatura ¿ya? ¿listos? ¿cambiamos de diapositiva? ¿todos terminaron? sí miss a ver voy a ver miss no lo saques ¿a quién le falta? a mí miss yo hice la 124 a ver dos minutitos y cambio ya en realidad chicos deberían ir avanzando así cuando voy preguntando ustedes deberían ir avanzando ahí en ese momento miss yo terminé muy bien yo ya lo hice yo respondí soy Camila muy bien ¿se acuerda que yo hice la 122 antes de hoy día? hace rato se tendría que responder la pregunta estaba escrita abajo muy bien Renato también se está trabajando recuerda que recuerda que yo ahorita ya terminé la 122 antes de hoy día ajá y también hice la 124 listo ya miren la siguiente no hay espacio ahí para ponerlo así que vamos a hacer las operaciones en el cuaderno ya no hay espacio para contestar la última ¿no? esa última pregunta a mí se me alcanzó acá la derecha la derecha la derecha el libro bueno de repente utiliza los cuadraditos que están ahí no importa más arriba dime Macarena te escucho si eso yo estoy cumpliendo en el cuaderno muy bien yo prefiero que lo hagan en el cuaderno ya y porque más sobre nada como tú dijiste muy apretadito exacto vamos con Josecito a ver le toca a José José léeme el problema primero José léeme el problema Doris quiere comprar la laptop y el televisor pero solo puede gastar como máximo siete mil soles ajá ¿podrá hacer la compra? ¿le faltará o le sobrará? ¿cuánto? ¿qué operaciones tengo que hacer primero? acá hay varias operaciones yo solo le digo la respuesta o si le faltará le sobrará ¿puedo decir esa? no ahorita no Renato no estés interrumpiendo por favor Renato déjanos trabajar ¿ya? a ver Josecito te escucho ¿qué tendrías que hacer primero? ¿mi suma suma? pero podrías hacer pero te vas a demorar mucho más rápido la multiplicación ¿ya? claro que puedes hacer suma pero te vas a demorar mira doce veces porque son doce cuotas 293 ¿vas a sumar doce veces? acuérdense que estamos en mis 293 por doce muy bien a ver vamos a hacer primero mis espérense a mí ya me quedé sin palabras ya recordé que un día nos dijo que iba que nos iban a dentro de las tablas del uno del dos del tres o algo así ya así nos estoy preguntando cuando estoy preguntando estoy ahí también evaluando ¿ya? a ver solamente va a contestar José vamos con José todos pongan su audio apaguen su micrófono por favor ¿ya? todos y espero que Renato y Zahir no estén interrumpiendo por favor ninguno de los dos muy bien los demás niños los felicito que obedecen y mantienen el orden y colaboran con el silencio muy bien chicos los felicito a los demás a ver vámonos con José José dos por tres seis seis dos por nueve dieciocho dieciocho llevo una dos por dos cuatro y una cinco lo que pasa es que acá ya no lo hice uno por uno ya puse la respuesta de frente a ver ya ves ya lo puse de frente pero acá cuando vamos a multiplicar por uno ya es el mismo número ¿se acuerda? cuando multiplicamos por uno es el mismo número ¿ya? uno por tres 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 ¿dónde voy a poner ese tres? ¿debajo de qué número? debajo del ocho muy bien uno por nueve nueve y uno por dos dos o sea el mismo número pero colocado de esta manera ¿ya? colocado de esta manera ¿qué me falta José? sumar ya ¿cuánto saldrá? a ver cero más seis seis ya a ver ¿qué te parece si lo haces en tu cuaderno y me dices la respuesta? vamos a esperarte hazlo en tu cuaderno Josécito mientras veo a los demás que estén trabajando no quiero que copien nomás quiero que trabajen ¿ya? a mí también tenemos que copiar eso sobre doce latos o sea lo de arriba claro las dos operaciones más hay que hacer hay que hacer las dos ¿me dices eso de arriba ¿tenemos que copiar? no, no, no de frente no tenemos que ponerle solo las multiplicaciones tenemos que enviarlo enviarlo me refiero a esto nena en los anteriores habíamos puesto esto del dos y pusimos calcula lo que se indica ya no de frente pon solamente las operaciones ahí no me escribas nada solamente las operaciones ya a ver me avisas este Josecito ¿cuánto te sale? no le vamos a poner eso de desarrolla de la página de frente pon los ejercicios estás demorando estás perdiendo tiempo en preguntar ya falta un minuto con veinte segundos ya rápido mis ya ¿tenemos que mandar al cubicar? sí ¿cuánto sale José? mis ya mis me salió tres mil quinientos dieciséis muy bien muy bien Josecito tres mil quinientos dieciséis ya eso les voy a dejar porque ya acá ya queda un minuto pero miren la tarea no es solamente esto a terminar la tarea también es copiar la última diapositiva que va a estar en el cubicol ¿de acuerdo? ¿ya? van a terminar el problema anterior y van a copiar esta tarea en el cuaderno ¿y qué me van a mandar? me van a mandar esto mis ya mis mis y si eso te voy a mandar por el yo te lo mando el toquecito yo te lo mando el toquecito yo te lo hago el toquecito mis eso en el cuaderno tienes que copiar en el cuaderno lo manda en el cuaderno hay que copiar en el cuaderno yo te lo mando